Una nueva práctica de la selección en Ezeiza, o lo que queda de esta selección. Tan solo 9 jugadores, de los cuales 3 de ellos, Ruggeri, Monserrati y Borreri, haciendo trabajos aparte porque jugaron la fecha de ayer para San Lorenzo y Racing respectivamente. El resto de los jugadores, Caña, Ortega, Perico Pérez, Hernán Díaz, Goicochea y Cravioto, haciendo los ejercicios físicos que le da el profesor Ricardo Echavarría. Sin Maradona, que está en La Pampa, y sin los jugadores de Boca que se van a incorporar hoy por la tarde, me estoy refiriendo a Macarista y Mancuso, la selección está otra vez en marcha. Hasta el 9 de mayo no va a trabajar bien la selección. Lo único fundamental que les digo todos los días es juntarnos con el plantel, esto es lindo, ahora vamos a comer juntos, conversa, se meten ya dentro de respirar clima de selección, el partido con Marruecos, que es el primero, y después la hora definitiva, la recta final, el 9 de mayo. Mientras tanto, no pidan otra cosa porque va a ser imposible. Marruecos no jugó la Copa África, tengo el informe de que juega, se para igual que los nigerianos, tiene una forma muy similar todos los africanos de jugar. Lo que pasa es que ellos tienen 9 jugadores también en Europa, que tienen la mayoría en Francia, tienen en Bélgica, y andan bien, Marruecos clasificó bien también, pero no tiene la popularidad ni todo ese entorno que rodea Nigeria en este momento, que es el gran boom del continente. Otra de las preguntas realizadas al técnico de la selección, Alfio Basile, tenía que ver con la presencia de Claudio Canilla. ¿Cuándo viene Canilla, Alfio? Está ahí, como te dije, haciéndose los trámites de los pibes. Creo que el viernes va a estar acá. ¿Se incorporaría inmediatamente a los entrenamientos? Sí, porque va a trabajar conmigo y el profesor, a solas. ¿La posibilidad de Balbo también? Y Balbo está pronto hasta el jueves por las cuatro tarjetas amarillas, también queda confirmar cuando lo suspende, a ver si pueden venir dos días antes. El tema de los jugadores que vienen del exterior, ¿cuáles son los que están confirmados que vienen? Confirmados, Simieles Redondo, Balbo, Chamot, Batistuta, Sergio Vázquez. ¿Cuándo llegan? ¿La hora? Llegan el lunes a la mañana, pero no te puedo decir la hora. Lunes a la mañana. ¿La situación de Diego Armando Maradona? No lo vi, pero ya hablé ayer, sí. Está haciendo todo lo que tiene planificado, mañana tarde y noche en un gimnasio. ¿Pensas que juegue a jugar? Sí, puede ser que juegue, pero no vamos a apresurarnos. Vamos a esperar que el sábado voy a tener ya todo como reaccionar, como está, y de ahí va a ver si puede jugar a lo mejor un minuto, pero no me quiero adelantar. ¿Es probable que mandes a alguna persona tuya para verlo en la pampa? No necesariamente, a lo mejor sí. A lo mejor sí, el fin de semana. Vamos a ver. ¿Qué impresión recibiste de los rivales de la selección? En este caso, Nigeria y también de Grecia. Me van a mandar los videos de semifinal y final. Pero ya lo vi a Nigeria, cuarto de final. Ya tengo una idea bien formada de lo que era, de lo que es ahora y de lo que me van a tener que demostrar las dos finales a ver si hay algo distinto. No creo, por todo lo que conversé, tácticamente es jugando de una manera. No, nada. Juegan como un equipo europeo, pero técnicamente son distintos. Tienen más velocidad en base al subfísico, lo cierto privilegiado que tienen. Juegan con el stopper, el libero, un lateral que sale permanentemente por izquierda, dos volantes de contención, uno que no es enganche, que llega como un delantero, y Finidi que juega por derecha, el de la hallaz de Holanda, que lo habrán visto alguna vez en el fútbol holandés, que es muy buen jugador, que hace prácticamente por la línea, va y viene todo el partido. Cuando tienen la pelota pasa a ser atacante, cuando lo atacan pasan al campo de ellos a defender y directamente que queda ofensivamente Rashid y Ekini, y el 14 que se llama Akinaki, algo así. Y vimos a Grecia. ¿De Bulgaria qué sabe? De Bulgaria nada porque no juega, porque Bulgaria también tiene desparramado por el mundo y no juega. Reciba a jugar un par de partidos con Arabia Saudita, y voy a tener el informe del Indio Solari directo. ¿Va a ir a la gente a ver? Si es posible, sí. Y si no, tengo el informe del Indio y el video. Pero en Bulgaria, usted no se olvide que es el tercer partido. Quiere decir que yo me voy a jugar un partido en Dallas en junio antes de empezar el Mundial, que lo vamos a ver. Más, los dos partidos que tienen que jugar clasificación son tres, y después van con nosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.